Música Me quiero yo ahora Música 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 Gracias. 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 Sanji, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿bien? Bueno, increíble. He de decirte que increíble el cortometraje. Dura para los que nos están viendo. Un minuto y medio, 90 segundos, 90 segundos. ¿Cómo es posible crear esa magia? Porque para mí es algo, además, que está súper bien hecho. La casa me ha encantado, claro. Es una casa increíble. La casa, la verdad es que nos hemos quedado con ganas de más, Angie. Gracias, gracias. Te lo agradezco mucho. Bueno, pues... Eso, dime. No sé, de todas estas cosas que pensamos, que nos ponemos a extraer ideas, y este año queríamos contar a través del espejo. Era un objeto que queríamos utilizar. Porque, bueno, pensamos que es algo, es un elemento que puede generar ese terror. A veces, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estoy a lo mejor sola en mi casa, y como tengo un espejo enfrente para dormir, que, por ejemplo, yo no puedo dormir. Además, Dino, ya cuentan muchas cosas sobre los espejos, pero bueno, que queríamos utilizarlo como recurso, como protagonista de la historia, y de ahí vino, de ahí vino la idea. Bueno, como muchas películas de terror que también hemos comentado en este programa, por ejemplo, Candyman, ¿no?, de la que se ha hecho ahora una nueva versión, Verónica, bueno, película, y bueno, y otras muchas que ahora no recuerdo, pero que si dices tres, cinco veces el nombre de una persona en concreto, se te aparece, esto es una posesión demoníaca, ¿no? Lo que pasa es que termina ahí, no sé si tendrás segunda parte, si estáis pensando, porque es que la ves y te quedas con ganas de más, ¿eh? De momento, bueno, nosotros lo hacemos con esa mira, ¿no?, con que exclusivamente tiene que durar 60, perdón, 90 segundos, y ahí termina la historia. Pero bueno, esta está basada en la película de reflejos, no sé si la has visto, pero bueno, lo que supuestamente pues lo que había detrás del espejo era una fuerza que te obligaba a hacer otro tipo de cosas, incluso a quitarte la vida. Pues en eso, en ese argumento, a ese argumento nos agarramos para montar esto. Bueno, ahí estamos viendo otra vez en imágenes, porque la verdad que está súper bien grabado. ¿Cómo lo habéis conseguido grabar, no?, que habéis utilizado porque ya con la serie viral, ¿no?, la web serie que sacasteis en el confinamiento, os la ingeniasteis, ¿no?, para usar vuestros propios artilugios, teléfonos móviles, cámaras para grabar la serie, bueno, que una serie además con varios capítulos que estuvimos emitiendo aquí en esta casa, en Onda Cádiz. ¿Cómo lo habéis grabado en esta ocasión? Pues con una cámara, o sea, con una cámara me refiero, no sé si la marca, es que este es mi hermano el que maneja el tema técnico, ¿vale? Pero con una sola cámara, y avance de paciencia y cariño y amor, pero una sola cámara con luz natural, de hecho, y que en otras ocasiones utilizamos foco, utilizamos de todo, pero en esta ocasión ha sido algo bastante básico, por así decirlo, cogimos la cámara, dijimos, venga, vamos a grabar, vamos a presentarnos este año también, y nada, partiendo de la idea que teníamos, pues eso es lo que surgió. Bueno, ¿y cuánto tiempo se tarda, no?, en rodar un corto, ¿no?, de esto, porque claro, muchas veces, cuando escuchamos la palabra cortometraje, muchas veces a lo menos son de 10, 12 minutos, incluso de veintitantos minutos, pero uno hace un minuto y medio, aunque parezca poco tiempo, conlleva, ¿no?, mucho trabajo también. Si te digo el tiempo, te voy a decir el tiempo real, que tardamos en grabarlo, y el tiempo que tardamos en editarlo. Nosotros lo grabamos en una tarde, en cuestión de, no sé, más tres, cuatro horas, y lo editamos también, pues a lo largo de una mañana y un poco de la tarde. O sea, la totalidad, veinticuatro horas. Bueno, está... Claro, parando para dormir, para no dormir. Porque eso es importante. Grabando por la tarde, de un día, acostándonos a dormir, y luego nos levantamos y editamos por la mañana del día siguiente y por la tarde del día siguiente. Ese fue el tiempo que empleamos, porque, como ya tú sabes, también con la academia tampoco disponemos de mucho tiempo más. ojalá, a mí me encantaría de todo hacer una serie con un montón de capítulos y darle forma a los personajes, crear, crear con más profundidad. Pero, bueno, ese es el tiempo real que nosotros invertimos en el tema del cortometraje. Porque sí es cierto que mi hermano y yo trabajamos, somos muy prácticos en eso, vamos muy directos al grano. No perdemos tiempo en muchas cosas. Empezamos, grabamos, editamos y fin. Bueno, hay que decir que este trabajo, al igual que presentasteis expediente el año pasado, al concurso de corto 90 segundos de terror de San Fernando, pues este año os presentabais con esta propuesta. Y yo decía, ¿el largo para cuándo? Angie. ¿El largo? A ver. Ya te digo, por eso, o sea, te cuento que ojalá y tuviéramos tiempo para un largo o quizá también es sacar el tiempo para otras cuestiones. Pero, bueno, esto es algo que no nos aleja del tema audiovisual, que también nos gusta mucho, tanto a mi hermano como a mí. Podemos seguir ahí, como en la palestra, ¿no? Pero ya a un largo hay que plantearse otro tema de cuestiones, es invertir más a todos los niveles. Y por eso es por lo que también nos lo pensamos un poquito más. Pero para nada está descartado y además yo es una de las cosas que tengo en mi lista que quiero hacer antes de abandonar este mundo. Yo se lo tengo clarísimo, que quiero hacer un largo. Y nosotros esperemos que estaremos ahí para verlo. Angie, algo que os gusta mucho, sobre todo a ti, es Halloween. Este año, San Fernando, nosotros entrevistábamos en el pasado programa Regla Moreno a la concejala de turismo del Ayuntamiento de Aisleño. Y, bueno, la verdad es que había bastantes actividades programadas. ¿Vosotros en vuestra escuela preparasteis un Halloween 21? Cuéntanos, porque también tenemos imágenes de uno de... Hacíais microteatros, ¿no? Creo que de eso es lo que tenemos imágenes. Como es una obra de teatro cortita, unos 15 minutos lo que dura. Entonces pasa la gente e implicáis un poco al público e incluso lo hacen... Ahí lo estamos viendo, ¿no? Los alumnos de la escuela son los que están actuando ahí, ¿no? Cuéntanos. Exactamente. Esto, bueno, como siempre utilizamos esta dinámica, yo les escribo el texto y, bueno, en este año fueron versiones basados en personajes del terror de toda la vida, personajes míticos. Pero la historia en sí no tenía nada que ver con ellos. Eran escenas, como bien dices, de microteatros, de unos 10, como mucho, 15 minutos, donde, si ahora mismo estáis viendo ahí a Jason y Leatherface, pues la historia no tenía nada que ver con ellos dos. Pero al final es como que aparecían por sorpresa, invocados por algo y es lo que rompían un poquito el esquema de la comedia que les ofrecíamos al público. Y, bueno, la duración era breve, el público también, el aforo era reducido, porque, bueno, seguimos, aunque la cosa se va relajando, pero seguimos tomando medidas. Y sí que les gustaba mucho porque al tener lo que es la obra o los personajes o el espectáculo tan cercano, a la gente le provocaba esa cosilla, ¿no? No se veían obligados a participar, pero sí los tenían cerca, que yo creo que eso siempre funciona. No era una casa del terror, porque mucha gente pensaba que era la casa del terror, incluso se perdían un poco, no sabían si querían venir o no pensando que era la casa del terror, pero no, era una mezcla entre figuras del terror y obras que yo misma les escribía a ellos para fusionar un poco y crear un ambiente distinto. Y, bueno, como ya también aquí este año hicimos varios cambios, pudimos poner un escenario y demás, pues nos hacía especial ilusión, como has dicho anteriormente, que a mí me encanta Halloween y además, pues, me encantaba hacer Halloween en el espacio, que aunque sea el mismo espacio, pero el escenario es algo nuevo y es algo distinto y ellos también tenían mucha ilusión por estrenarlo. Así que salió súper bien, tuvimos tres días continuos, 30, 31 y 1 de noviembre, en pases distintos, o sea, cada media hora se hacía una obra distinta. Cambiábamos el escenario, o sea, lo que es la escenografía y el atrezo, se cambiaban los personajes y de una historia para otra y se hicieron versiones como Sau, La Monja, Líbranos del Mal, Los Otros y Bienes 13. Vamos, bien lo pasaste, además que se ve ahí a veces incluso que estaríais por ahí y le estabais diciendo al público, bueno, iros, correr, iros, porque el público se quedaba así como que no sabía qué hacer y la verdad que esas cosas, aunque sepa que son personajes ficticios, después te metes como en el papel, te ves ahí protagonista de la historia y tú dices me voy de aquí ya, vamos, sobre todo en las noches, eso digo, en la semana del terror, en Halloween, que ya no es solamente la noche de Halloween, sino ya que se alarga un poquito, ya la ciudad estaba ambientada desde esa semana y nada, para disfrutar. Bueno, y ya antes de despedirnos, ¿en qué os trae entre manos ahora, después de esta paradita con Halloween que tanto os gusta, ahora que toca? Pues ahora seguimos con las actuaciones que de hecho mañana hacemos Berta en Zara de la Sierra a través de Diputación de Cádiz y luego seguimos con Berta también el día 21 y el 25 de noviembre en otros dos pueblos, también a través de Diputación de Cádiz, y también empezamos otra vez con Bernarda, la volvemos a rescatar por fin, que la dejamos a la pobre mía ahí guardadita en el cajón antes de la pandemia y volvemos otra vez a la carga con los escolares y con Bernarda, la hacemos aquí en varios teatros, en Teatro Moderno, Teatro Principal, en VG, en fin, varios espacios. Que tenéis trabajitos, vamos, y eso es bueno, ¿verdad Angie? Y volver un poco a esa nueva normalidad, ya se llenan los cines, los teatros, que falta que hacía, aunque vosotros el ingenio nunca falta, eso está claro, me encanta teneros aquí porque sé que siempre vamos a disfrutar con todas las imágenes, los cortos, las series que nos ofrecéis. Pues Angie, que ha sido un placer tenerte con nosotros otro viernes más aquí en Mazzini, que como siempre digo está a vuestra casa, y que mucho éxito con Bernarda y bueno, con todas las obras que tenéis pendientes y con los cursos y que hablamos próximamente. Gracias Mamen, gracias a vosotros, de corazón, un besito. Un beso. Y continuamos con los estrenos de esta semana, para hablar de ello, como siempre, contamos con la colaboración al otro lado de la pantalla de Víctor Amar, nuestro habitual, que hay que decir que esta semana tenemos ciencia-finción, aventura, familia, y ya tenemos un poquito de todo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy tranquilo. Sí, tú tranquilo estás siempre, cuando te pregunto siempre tranquilito, bien, ¿no? El hombre tranquilo. El hombre tranquilo, bueno, pues no hay mucha tranquilidad en nuestra primera película de la que vamos a hablar ahora, que bueno, la tildan de que es muy buena película por la fotografía, la escenografía, y que además dura casi dos horas, ¿no? Si no recuerdo mal, o dos horas y algo, o dos horas. Dos horas y treinta y siete minutos. Pues cerca de tres horas, o sea que, pues sí. La película Eternas que está basada en los cómics de Marvel, también otra de Marvel que tenemos, que hace poco ya hemos tenido otro de esos estrenos, y continúan las películas para los amantes, ¿no? De esta... Yo creo que la gran película, la que centra la mirada, la expectación por parte del público y los que nos consideramos espectadores de cine, pues creo que esta película, ¿verdad? Eternal, que además de la dirección de Chloe Soe, yo creo que tiene muchos elementos a destacar. El elenco, por ejemplo, ¿no? Hablar un poquito de las actrices. Yo destacaría, quizás por el renombre, ¿verdad? A dos. Una norteamericana y la otra mexicana, la norteamericana. Ajá, y Anderina Yoni, claro. Efectivamente. Pero también, pero también, dentro del elenco, que es muy extenso, porque es una película con muchas actores, no es coral, pero con muchos actores, tenemos a un español, curiosamente, a un español que se... Adrián Escudero, que lo habíamos visto en algunas series españolas y demás, y ha pegado un salto también al cine norteamericano. Yo creo que es muy importante que las Maxwell se haya fijado en este tipo de personas en un contexto español. Yo creo que tenemos que destacar el elenco. Otra cuestión también, yo creo que la propia temática, ¿no? La propia temática de este tipo de cine, donde se mezcla la ciencia ficción, los superhéroes, la iconografía de la factoría Maxwell. Yo creo que, Marvel, que diga, yo creo que hay unos elementos que son muy interesantes a destacar, En este sentido, creo que podríamos hablar de un punto y seguido a lo que fue la película de hace ya dos años, ¿no? Que era aquella de el final del juego. Yo creo que tenemos muchos elementos interesantísimos en esta película que los que nos guste el cine de cómics o de inspiración del cómics a partir de la adaptación que hace maravillosamente Jack Kirby, yo creo que estamos de enhorabuena y que podemos disfrutarla bastante. Quizá, sin olvidarnos, que es un espectáculo norteamericano donde se le ha tachado bastante que la historia tiene, es muy dilatada en el tiempo y eso hace que tenga muchas sus tramas y fundamentalmente la crítica que se le hace a Zoe es que quizás haya hecho un encargo que tiene muy poco que ver con su cine, con su iconografía, con su forma de narrar y ahí podríamos encontrar un poquito también como un hándicap, simplemente un hándicap que, bueno, que creo que queda por detrás de todo lo que sería la belleza de este tipo de películas, ¿no? A mí me gusta mucho la directora, hablamos de ella el año pasado y sin duda alguna, no porque haya sido oscarizada, sino simplemente porque es una persona con una trayectoria, una gran formación cinematográfica, ¿verdad? Ella estudió en Inglaterra y es una persona que tiene muchos conocimientos de cine y sabe narrar. En este sentido, que habría que destacar también que es una película, yo diría que entretenida, entretenida y con una gran dosis de fantasía, de ciencia ficción, como hemos dicho, mucha acción y eso hace que la película tenga su, sus descensores. No quita que haya personas que la están cuestionando, la están cuestionando incluso la tachan de ello. A mí me parece exagerado que una película con tanta acción sea aburrida, pero bueno, quizás son gustos y son predilecciones. Bueno, a lo mejor es por el tiempo porque dura dos minutos, dos horas y treinta y siete minutos y a lo mejor le sobran, hay partes que se le hacen más lentas y que acortarían, eso nos pasa muchas veces con muchas películas, pero bueno, y no, lo que te quiero decir es que luego en cuarenta y cinco días la tendremos ya distribuida por la Disney Play, Disney Plus, pero disculpen, y es una película que también podemos verla en casa, también tenemos esa ventaja. No obstante, creo que es una película por los efectos especiales y por todo lo que significa que sería interesante ir a la gran pantalla, sin duda alguna, es una película para verla en gran pantalla y ya si uno quiere la rebel, se recrea un poquito más en el sosiego del sofá frente a la pantalla, pero insisto, es una película para verla siempre en la gran pantalla. Bueno, y Diane Johnson y Ryan Reynolds son los siguientes protagonistas de nuestra segunda propuesta para esta semana que no tenemos mucho tiempo, Víctor, vamos a hablar de tres películas, está en este caso un agente de la Interpol que tiene que encargarse de cazar a un ladrón de piezas de arte que ha sido muy buscado, el más buscado del mundo y al final pues los dos tienen que trabajar juntos, al final se tienen que hacer amigos, entre comillas. Bueno, es que Diane Johnson no para, la verdad que lo hemos visto en muchísimas películas y sigue, ¿no? Esa buena suerte, sigue en contacto con él. Lleva cuatro o cinco películas por año, es una cosa realmente espectacular que es uno de estos actores poliédricos y en esa faceta de desenvolverse entre el humor también con ciertas características, ciertos toques de humor, no es un cómico, pero bueno, tiene ciertas esas facilidades, tiene esa corpulencia, ¿verdad? que lo que ha estado siempre muy incosetado dentro de las figuras del policía, ¿verdad? del FBI, estas cosas, ¿no? Y hace que también tenga esa característica que atraiga al cine. Es una de las películas también esperada por el público, pero un público que lo que busca es estar desinhibido, no crean que es una gran película para buscarle más dosis, ¿verdad? Es muy interesante volver a ver la pantalla a Gal Gadot, ¿verdad? porque ella porque ella es de origen israelí, entonces una mujer que tiene unas características también muy particulares, muy racial, igual que él también, igual, entonces queda una película que puede divertirnos un poquito, pero no busquemos más allá que la de la diversión, una película, pues, bueno, que da vuelta por el mundo, nos hace deambular y una película distraída, simplemente. Bueno, hay que decir que también, además del protagonista, Diane Johnson es el productor también de esta película, hace poco lo vi yo Los Vigilantes de la Playa, como tú decías, ahí no era policía ni nada, pero él quería aparentar, quería siempre inmiscuirse y se metía en todas las cosas que pasaban en la playa. Bueno, nuestra última propuesta, otra película, en este caso, para las familias de aventura también, se llama El Lobo y el León, esta película podría servir como secuela de Mía y el León del año 2018. Efectivamente, eso dicen, eso dicen. Lo que pasa, a mí me gustaría destacar esta película, como tú bien he dicho, que es una película, es un producto, un producto familiar, un producto, yo creo que, una película de fin de semana, para ir a verla, donde conjuga mucho la ecología, el amor hacia los animales, la cohabitación entre el ser humano y los animales. Hay también una subtrama con lo que sería la especulación por parte del circo, luego el desencuentro y el encuentro y juega mucho con las emociones del espectador. Un espectador que puede ir en familia tranquilamente porque va a atraer quizá la atención de los más pequeños y los más mayores. Yo creo que en este sentido es una película muy interesante, juega mucho con lo dramático, juega mucho con la aventura, juega mucho con los animales, con el amor a los animales, respeto a la naturaleza, que es una película interesante que yo sin duda alguna voy a verla, no te creas, porque creo que podría ser un pretexto interesante para introducir a los más pequeños, a nuestros hijos más pequeños, en el amor a los animales, respeto a la naturaleza, un poquito lo que está intentando explicar en esta introducción. Si un león cachorro y una lovarida lo que se encuentra es que aquí lo vemos ya más grande y ella se da cuenta que lo quiere meter al león, que va a ser destinado a un circo y el lobo a un etnólogo para su correspondiente estudio. Entonces, ella misma es la que se encariña con ellos, que se hace cargo con ellos porque hubo un accidente en el avión donde viajaban y ella se traslada ya a Canadá como estamos viendo y se hace cargo de ellos y entonces no quiere por ninguna de las formas que se utilicen a estos animales. Ella es una actriz muy de televisión, Molly Kunt, que es interesante porque ella actúa aquí como una pionista, la atribuye en la edad de 20 años. Entonces, los paisajes y la música son dos elementos también que atraen mucho y que forman parte de los ingredientes atractivos de esta película. Por tanto, digo que la película podría ser, yo creo que un buen pretexto para acercarte a la sala con tus seres más queridos, con los más pequeñitos y disfrutar de lo que sería una tarde de cine. Simplemente disfrutar con la pantalla, disfrutar con las imágenes, la envoltura de la música y ver una historia que conmueve, que es atractiva y sin duda alguna pues el drama te hace que te emociones y pases un ratito agradable. Agradable y triste a la vez, porque las personas que aman a los animales también lo pasan mal. El final, el final, el final hay que esperar el final. Bueno, entonces ya estamos haciendo spoiler, Víctor. Yo no, yo no, yo no, yo no, siempre te estoy invitando a que lleguemos hasta el final. Hombre, terminará bien, ¿no? Bueno, yo ya hasta ahí puedo leer. Él la ha visto, él la ha visto ya. Bueno, la verdad que son tres opciones, ¿no?, para todos los que están en casa este fin de semana, aunque no va a ser un fin de semana lluvioso como pasó el pasado festivo de todos los santos, en la noche para los amantes de Halloween, como hemos entrevistado a nuestra anterior invitada, que sí que le gustan estas fiestas, pues son tres películas que nada tienen que ver con eso, que otra vez sí que hemos estado, ¿no?, hemos ofrecido a los espectadores estrenos de terror que también nos gusta, sobre todo a una servidora, como siempre lo digo, pero en este caso, aventuras, fantasías, familia, ciencia ficción, ¿no?, que son otros géneros que también, pues están ahí, ¿verdad?, y que hay muchos seguidores, ¿no?, de estos géneros. Y yo me considero, quizás, de las tres películas, la de cómics, sin duda alguna, Marvel me daría una nueva lección, me gustaría, me gusta el cine de la Marvel, me gusta el cine del cómics, me gusta disfrutar con el cómic, pero también no voy a descartar la película esta de, con ciertas connotaciones ecologistas, muy azucaradas, ¿no?, pero bueno, que es un pretexto para acercarme al cine como mi hija la menor, pues por tanto voy a disfrutarlo. Pues seguro que sí, Víctor, pues como siempre decirte que un placer tenerte con nosotros aquí en nuestro programa y que te emplazamos para la próxima semana y que vayas al cine. Siempre, voy solo o acompañado, pero siempre tiento ir acompañado para que sea un pretexto para disfrutar por partida doble. Hombre, solo se está bien, pero es verdad que cuando vas con alguien puedes comentar, ¿no?, algo de la película, alguna duda que tenga en ese momento o a lo mejor se te ha escapado un detalle y la verdad que está bien tener a alguien al lado, pero bueno, que solo también se puede disfrutar de la película. Pues lo dicho, Víctor, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y los que están en casa, como siempre, si quieren ir al cine también y disfrutar del séptimo arte en pantalla grande, pues les voy a hacer una pregunta a continuación y si la aciertan, solamente tienen que mandar la respuesta correcta al número de teléfono que les voy a decir. La pregunta es que qué actriz protagonista de Eterna se ha hecho ya con un Oscar, lo hemos comentado antes, Víctor y yo, si saben las respuestas, solo tienen que mandar su nombre, apellido, la respuesta correcta, al teléfono que va a aparecer a continuación, al 672-612240. Un placer tenerles como cada viernes aquí en Más Cines y les espero la semana que viene.